Conoce la vida y obra de uno de los personajes más importantes y progresistas en la historia de México y Orizaba, el General Porfirio Díaz. Asiste a la conferencia Porfirio y yo, impartida por el escritor y periodista Armando Fuentes. Catón, en el Auditorio Metropolitano Orizaba, el 31 de agosto a las 7 de la tarde. No te pierdas la conferencia General Porfirio Díaz, análisis y reflexiones a 100 años de su muerte. Impartida por el General de División Bernardo Vidar, en el Teatro Llave, el 1 de septiembre a las 6 de la tarde. Dialoga en la Mesa Redonda, Vida y Obra del General Porfirio Díaz Mori, en la Sala Magna Ignacio de la Llave del Palacio de Hierro, el 2 de septiembre a las 12 horas. Y por último, el Concierto de la Orquesta de Cámara de la CEF, en el Museo Arte del Estado, el 2 de septiembre a las 7 de la tarde. Información y boletos en la Coordinación de Cultura, al teléfono 72-622-22, extensión 3251. Celebra la Vida y Obra del General Porfirio Díaz y conoce por qué es uno de los presidentes más importantes que han gobernado México. Sonríe, estás en Orizaba.